hola a todos gracias de nuevo con ustedes aquí para un nuevo comentario en este día gracias por acompañarnos y gracias por venir a recibir este poquito de refrigerio que le damos permanentemente en youtube donde en los próximos días estaremos fijo haciendo diversas cosas para dar un mayor informe y tener una mayor compenetración entre ustedes y nosotros pues bien hace un tiempo cuco baloy un prominente músico dominicano tenía un merengue que se hizo famoso decía que no me empuje camine que no me empuje camine era un disco que en su simbiología reflejaba la presión de un policía contra un negro y en estos tiempos que se habla de racismo y de cosas yo no quiero hablar del disco de cuco baloy que no me empuje camine sino hablar del por qué los dominicanos tenemos que empujar a este hombre que se quiere mandar hoy yo veía al doctor marino vinicio castillo vendiéndole a los dominicanos a leonel fernández como la gran coca cola del desierto cuando es todo lo contrario leonel no es el futuro porque leonel mató el futuro dominicano leonel no es el futuro porque leonel destruyó el futuro dominicano leonel no es el futuro porque leonel vendió todas las empresas propiedad del estado e hizo una cantidad de millonarios al vapor que fueron sus amigos leonel no es el futuro porque es el hijo bastardo del pld que se fue y como dice la biblia volverá por donde quiera que usted meta leonel termina de nuevo en el partido de la liberación dominicana porque leonel nació creció se formó y se fue siendo peledeísta ahora que nos queda nos queda tomar una decisión porque nos estamos jugando la última carta como dominicanos en ese sentido somos los dominicanos que tenemos que mantener el eslabón encendido y de una manera inteligente usar el sentido el instinto de supervivencia el instinto de protección porque si nos quedamos con el pld ustedes pueden tener la plena seguridad el país totalmente desaparecerá de hecho el país ya no existe porque este grupo de bandidos lo hipotecaron y lo perdieron este grupo de bandidos se asoció con lo peor con la más baja calaña de la república dominicana y la más baja calaña de haití y permitieron que mercaderes internacionales llegaran a nuestro suelo a terminar de destruir el país para danilo medina lo único que importa es poder y dinero para la cúpula del partido lo único que importa es seguir haciéndose ricos antes de lo que la lógica indica y dejar hasta una quinta generación familiar millonarios mientras los dominicanos adolecen de todo adolecen de aire adolecen de comida adolecen de educación adolecen de salud adolecen de paz y sobre todo adolecen de tranquilidad el dominicano de a pies solamente tiene como único y firme futuro un cementerio porque ahí están llevando los políticos a los dominicanos al cementerio la mayoría de nuestra gente se muere de hambre la mayoría de nuestra gente se muere incapaz y sin ningún tipo de formación académica viendo esto y viendo la postura que ha asumido luis abinader y el prm que también viene con un hambre entre los huesos visceral nosotros tenemos que tomar una decisión firme y sólida y esa decisión firme y sólida se debe tomar sin dejarse amedrentar por los cantos de sirena del pld que no solamente secuestró a la república dominicana sino que a base de dinero ha comprado lo peor de lo peor de la república dominicana que se aloja tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores pero peor aún también dentro de la oposición cuando vemos a un quique antún sinvergüenza que un día te dice una cosa y otro día te dice otra ahora resulta que quique antún no sabe lo que hicieron su gente y se quiere limpiar aplicando aquel principio de nuestros ancianos viejos que nos decían eres como la gatita de maría ramos que tira la piedra y esconde la mano y que antún sabía todo lo que iba a pasar porque se ve llene coqueteando no solamente con la oposición sino con el gobierno y está más cerca de la corruptela del gobierno que de la libertad observan ustedes que en un momento dado quique antún asumió el rol de nayibu que le ya está en el vestuario y eso no le prendió sin embargo quique antún ha sido el que mayor provecho le ha sacado a la política no desde ahora desde hace mucho tiempo o se nos olvida que el doctor balaguer solía decirle aquí que el egipcio se nos olvida esa parte por alguna razón el presidente balaguer le decía el egipcio a quique antún la historia nos ha mostrado que quique ha sido un aventajado que solamente ha sabido vivir de la política pero que no ha hecho ningún aporte tangible al desarrollo dominicano y así como quique ha vivido de la política también lo ha hecho luis abinader porque luis abinader ha mantenido una postura blandengue toda la vida porque se ha favorecido de las mieles del poder y si llega a la presidencia de la república entonces tendría que renunciar a pingües beneficios que no podrá continuar los porque entraría en una lucha de interés y tendría que renunciar a esa parte en tal sentido como le he dicho en otras oportunidades a luis abinader le va mejor abajo que arriba porque le va mejor abajo porque no tiene la presión pero si tiene la entrada sólida de lo que venga del gobierno si está arriba lo primero que va a encontrar es una alcancía vacía y una alcancía podrida un país que vendrá con una miseria espantosa y que será un caldo de cultivo para la violencia sea binader sea lionel sea el penco o sea quien sea la república dominicana está acorralada y el único camino que le queda es un levantamiento popular que no se ve muy cercano sin embargo nosotros tenemos como dominicanos que proteger lo poco que nos queda como nación proteger lo poco que nos queda como democracia pero sobre todo proteger el futuro de nuestros muchachos al menos lo que quieran tener un poco de educación a 20 o 30 años de distancia por el momento el país está acorralado y es un trabajo de todos salvarlo curarlo está grave de muerte porque el pld el prd el partido reformista el prm se encargaron de destruir lo poco que quedaba en una componenda mafiosa de un estado profundo que lo encabezan luisa binader hipólito mejía danilo medina y leonel fernández con un grupo de empresarios que han sido los verdaderos verdaderos verdugos del pueblo dominicano en tal sentido dominicanos preparémonos para el 5 de julio empujar a esta carabela viviente que es luis abinader y llevarla al palacio esto atendiendo el sentir de la mayoría y como la mayoría gana y la mayoría dice que hay que haber tiene que haber un cambio y que el cambio debe ser luis entonces aunque él no quiera vamos a empujarlos al palacio vamos a llevarlo al palacio nacional a luisa binader y después si mete la pata entonces haremos tocar las campanas para que como decía peña gómez comiencen a llorar las viejas campanas de los templos coloniales y repetirle a luisa binader si se sale de la ruta llora el armín el armonio llora la madre enlutada que perdió su matrimonio es hora de cambio pero un cambio real tenemos que salir a votar tenemos que salir a poner un sello de identidad y comenzar a exigirle a las nuevas autoridades que comiencen a poner correctivos de ley trancando a los delincuentes trancando a los corruptos y decomisando todo el dinero que no se pueda justificar en el tiempo por aquellos que se hicieron rico y debemos comenzar por la prensa que es la que más daño le ha hecho al pueblo dominicano si luis no quiere caminar por la buena al palacio entonces llevémoslo por la mala caiga quien caiga gracias amigos hasta nuestro próximo comentario y no se olviden de darle a la campanita de darle a seguir para recibir notificaciones compartir nuestro programa y recuérdense estamos esperando a todos sus amigos para que se enteren de lo que pasa en nuestro país dios con todos se me cuidan no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético increíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más